Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, ya sabéis dónde estamos, ¿no? Estamos aquí, en la mansión Hacker. Y sabéis lo que ha ocurrido, ¿verdad? Alejo y Goa está en peligro. Está corriendo de una horda de zombies, chicos. Pero gracias a Dios, Brujinda ha ido a ayudarlo. Ya sabéis que Brujinda tiene el poder de volar con una escoba. Una escoba que tiene muy moderna, como la de Harry Potter, pero todavía mejor. Entonces lo que ha hecho Brujinda es ir a por Alejo y Goa, que por lo visto Laurita lo había dejado seguro en lo harto de una azotea. Entonces le dijo, quédate ahí, que mientras tenía que volver a casa para pisarnos de que teníamos que salvarlo. Porque chicos, no podían salir los dos, porque si no los cogían los zombies, chicos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que lo que hizo Laurita es venir aquí corriendo. Laurita, por cierto, saludos chicos. Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laurita y bienvenidos al vídeo de Brujinda, chicos. Chicos, te estoy explicando todo lo que pasó, ay Dios mío. Chicos. Aquí no nos confundimos, no era Alejo y Goa y Brujinda, sino a los que pegaron a la puerta. Bueno, es que lo que estaba explicando es que tú dejaste a Alejo y Goa a salvo. Sí, en la azotea. En la azotea, exactamente. Y viniste aquí para avisarnos de todo lo que estaba pasando. Claro, y luego la bruja se fue a buscarle. Claro, lo que hicimos fue mandar a Brujinda, que iba volando, pues a los hartos de la azotea, porque una azotea ya sabéis lo que es. Lo que hay en los hartos de un edificio, si el edificio es de nueve plantas, pues no se puede subir andando. Encima es que hay muchos zombies abajo y no se podía entrar por el portal. Es mejor volando con la escoba. Entonces con la escoba Brujinda llega rápido. Entonces antes, en el anterior vídeo, visteis que llamaron a la puerta. Entonces nos criamos que era Brujinda y Alejo y Goa. Pero no chicos, ¿sabéis quién era? Era H7. Vaya por Dios. H7 había venido a la casa para ayudarnos sobre el tema de Alejo y Goa. Entonces lo que ha hecho H7 es ir a buscar a Brujinda con Sarita, los dos, para ayudarla, ¿verdad, Laura? Sí. Han ido los dos a mirar a ver si pueden hacer algo. Sarita, nada más que vio a H7, ya sabéis, se desmayó en sus brazos porque ya sabéis que es su crush, bueno, su marido. A Sarita es que, por lo visto, le encanta cuando puede ir a una misión que sea con H7 siempre. Ella con nosotros no le gusta ya hacer misiones. Tiene que ser con H7, si no, no le gusta nada. Pues H4, yo no sé la bruja dónde estará y Alejo igual no tengo ni idea. A ver si dan señales o algo, es que no recibo ninguna señal de GPS ni nada. A ver, Laura, yo ahora lo que tengo entendido... Chicos, si venís por aquí, mirad, por esta zona se puede intentar ver... ¿Qué tienes entendido? Tengo entendido que los zombies están andando por esta zona, mirad. Chicos, lo voy a enseñar. Si veis a Alejo y Goa, decidlo en comentarios. Si veis zombies, decidlo en comentarios también. Se supone que por aquí abajo, mirad, ahora mismo no se ve a nadie, ¿ves, chicos? Porque está todo el mundo, casi todo el mundo en su casa escondido y todos los zombies dando vueltas. Pero si os fijáis, podéis ver algún zombie por ahí por abajo de alguna casa, ¿vale? Sí, H4. No se escucha, no se escucha ninguno, chicos. A ver, una cosa muy importante que os tengo que decir. Necesitamos, chicos, que deis like, ya sabéis para qué, ¿no? Para que todo salga bien y Alejo y Goa no esté en peligro nunca, ni Brujina ni nadie, ¿vale? Chicos, dando like damos energía positiva, que no sé si lo sabéis, soy consciente, pero vuestros likes son una energía increíble, chicos, vuestra positividad. Así que a la de 3 damos like y nos saldrá todo bien, no habrá peligro, ¿vale, chicos? Pero muy importante, para dar like tenéis que estar suscritos porque si no, no podéis, ¿vale, chicos? Y ya sabéis que suscribiros es gratis. Entonces le dais al botón de suscribiros y justamente después al laito sale una campanita. Le dais a la campanita y ¿sabéis para qué sirve darle a la campanita? Pues para que todos los vídeos se os notifiquen, o sea, para que os avisen de que subimos vídeos. Porque como ya sabéis, subimos vídeos todos los días. Así que dicho esto, ahora que habéis suscrito, vamos a dar todos like. Una, dos y tres. ¡Laaaaaay! ¡Muy bien! Bien, chicos, gracias, sois los mejores. Es que la energía se siente, sois los mejores, va a salir todo bien. A ver, Laura, necesitamos esperar a que venga Brujinda. O H7 con Sarita, porque han ido a ayudarlos. H4. ¡Mira el que ha venido! ¡Luk! ¿Sabes algo de alejo? ¡Hola, Luquito! Luquito, ¿te han dicho algo de alejo por ahí? ¿Luk, sabéis lo que hace, chicos? Luqu muchas veces lo que hace es meterse por aquí abajo, mirad. Por aquí debajo, chicos, se mete y ahí hay como unas cavernas especiales, una entrada y sale a explorar. Sale a explorar la calle a ver si vienen zombies, ¿ves, chicos? ¿Cómo estáis oliendo? Mira, mira, lo huele todo bien. Pero esta vez no sabe nada, porque si no, no lo diría, ¿verdad, Laura? Ahí está colismerando por si acaso, porque él siente los olores desde muy lejos. ¡Uy! ¡Se ha llamado a la puerta! ¿Quién puede ser? ¿Será Alejo y Goa? Puede ser. ¡Elejor corre, vamos! Pero esa Brujinda no es de pegar a la puerta, la Brujinda es más de llegar y... Pero Alejo sí, porque es nuevo. Y estamparse allí. Claro, o Alejo, o Sarita. Pero es que H7 se teletransportaría, ¿verdad, Laura? Eso digo yo. Pero es que no has tenido nada, ¿no? No, mira, están llamando con mucha insistencia. ¡Corre, abre! ¡Brujinda, ¿qué pasa? ¡Uy, venían zombies! ¿Ha escuchado? ¡Ay, chicos! A ver. Chicos, parece que venían zombies detrás de Brujinda. ¡Brujinda, ¿qué ha pasado? ¡Corre, vamos a la zona de la piscina! ¡Aquí no se ve nada! ¡Corre! ¡Uy, ha chocado! ¡Hola, amigos! ¡Corre! ¿Qué le pasa a Brujinda? ¡Se viene sin alejo! ¡Corre! ¡Es verdad! Vamos a ver, pregúntale, espérate. Hay que pregúntale todo. ¡Brujinda, respira! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Siéntate aquí! ¡Siéntate! ¡No, no me he estado sientando! ¡Sí, sí! ¡Siéntate! ¡No, no, no! ¡Siéntate ahí! ¡No sabes tu problema! ¡A ver, cuidado! ¿Este vídeo es tuyo? ¡Este vídeo es tuyo! ¡Eso para empezar! ¡Así que preséntalo, corre! ¡Hola, hola, chiquitos y chicas! ¡Dios maneros, tal bello de Brujinda! ¡Hola! ¡No me ha dado un salón más cerca! ¡Te voy a contar a los chicos lo que ha pasado! A ver, la Brujinda habla... ¡Habla tranquila! ¡Habla tranquila! ¡Que no se te entiende! ¡Que no se te entiende! ¿Sabes lo que ha pasado? ¡Que yo he ido con mi pequeña escoba! ¡No! ¡Mi gran escoba, que es muy grande! ¡A rescatar a... ¡Alejo! ¿A dónde? ¿A la azotea que te hemos dicho, no? ¡A la azotea que está aquí! ¿Y lo has rescatado? ¿Lo has encontrado? ¿A la azotea que está aquí? Sí, allí arriba, claro... ¡No se sabe! ¡Levanta la cámara, que los chicos verlos! Sí, es que no se ve de aquí... ¡Y es allí, es allí! ¡Aquí, allí! Y entonces yo he llegado y Alejo estaba allí, en la esquina... Y todos se miran subiendo a ser un... ¡Dios! Y tú has llegado en el último momento... ¡Yo, yo, yo, vamos! ¡Alejo, querido! ¿Se ha montado? ¡A ver, sí! ¡Se ha montado aquí atrás! A ver, a ver, a ver... Espérate, chicos, que quiero ver si huela lejos... ¿Borra? ¡Huela lejos, huela lejos! ¡Se ha montado aquí! Y entonces yo he montado aquí... Y entonces yo he montado aquí... ¡Venga, a la de tres, alejito! A la una... A la de tres, una carrerita... ¡Uno, a la de tres! ¿Y se ha montado ahí detrás? ¡Claro, lo estoy volando! ¿Y dónde está? ¡Que no lo veo! ¡Se ha caído! ¡Es que es que no me dejas contarte! A ver, ponte aquí... ¡No me dejas, mira el botella! ¡Esta, llevamos los dos volando muy alto, muy alto! ¡Eso que los hombres estaban abajo! ¡Y iban los dos en la escoba volando, ¿qué más? ¡Claro! Y de pronto, la escoba ha empezado a hacer... ¡Pup! ¡Pup! Y a la de tres, ¿qué pasa, brujita? Y yo... ¡No se ha caído, la de tres, más caída! Y empezamos a la baja, aquí... ¡La escoba para abajo! ¡Que la vamos para abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Hemos volado así, en... ¡Embajo! ¡Así! ¡Y a la de tres, a la de tres, a la de tres! ¡Y no me diga que se ha caído, Laura! ¡Se ha caído! ¡Se ha estrellado! ¡Ay, no! ¡Ostras, ¿cómo nos has hecho así? Le han conchado la papa, así, para su cueva, y hemos caído así, los dos. Entonces, yo he salido corriendo, como he pedido, y Alejo ha salido corriendo para allá. Y yo he salido corriendo para acá. ¡Vale! Y ya me he venido corriendo, me han perseguido a tres zombies, pero yo les he hecho así. ¡Pero espérate! ¡Ya sé lo que ha pasado, chicos! ¡No entero de nada! Y ven en la escoba, la escoba ha fallado por algo, se han caído al suelo. Estaban todos los topics abajo, y uno ha tenido que correr para un lado, y el otro para el otro, y ha perdido lejos de todo otra vez. ¡La ropa, ¿qué es? ¡Ha venido un zombie detrás mía! Y yo, pues, estoy todavía muy gordita, tengo muy buena carne, y yo tengo el grupo de sangre 0-0, que es la más buena de todas. Linda, un momento, ven aquí. Dino dónde se ha caído, corre, ven. ¡Rápido! ¡Rápido! Dino dónde se ha caído por aquí, corre, para ir a buscarlo. ¿Dónde exactamente? Ha sido exactamente por allí, por, mira, por las patas que preces, ¿no hay una palmera muy larga? Una palmera muy larga, sí. ¿La primera? Sí. Pues no estoy presa, es que por detrás, allí, lo habíamos caído. Chicos, yo no veo nada. ¡Es que tampoco veo nada! Es que esta pobrecita mía, ¿qué te ha pasado querido? ¿Pero por qué te has caído? ¿Qué le ha pasado a tu escoba? ¿Has fallado? No, no, es que se ha acabado la carga. Yo no la cargué. ¿Eh? ¿Se ha acabado la batería? Ok, pues, recargarla, y yo, la pobrecita, ya no tiene la culpación, y es que se me ha olvidado. Nada, pero ahora me entero que... ¿Cómo lo sabes? Ahora me entero que estas escobas van con batería. ¿Y yo igual? ¿Cómo que la escoba la escoba no? ¿Cómo va a ser esto con batería? Sí, esta es que me escoba... Vamos a ver, la escoba no es mágica, ¿cómo que tiene batería? Bueno, es mágica, pero la magia también tiene que tener batería, si no lo quieres, ¿qué hagas? No, 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 Brujinda. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que se va a quedar sin batería? ¡Eso es imposible! Sí, se ha acabado, porque teníamos mucho peso. Yo no sé si Alejo tiene el culo gordo como tú, pero teníamos mucho peso también. Ay, espérate, 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 vamos a ver, chicas. Vamos a ver una cosa, a ver, lo que está diciendo Brujinda es que la escoba se le ha quedado sin batería. Entonces, Brujinda, rápido. ¡Que se le huele a... Brujinda, lo que necesitamos saber es dónde está Alejo para ir a recogerlo. Y también tenemos que recargar la escoba. Entonces, lo primero, Alejo ha dicho que está allí en unos pinares, ¿no? Sí, pero... ¿Sabes exactamente dónde se ha escondido? Sí, él ha salido. ¿Pero está a salvo o se lo han comido los ojos? No, yo me quedé mirando desde atrás y entonces yo vi que se metió... En una caverna. Como en una especie de cueva así, o no sé si era una gruta o algo. Una gruta, perfecto. Entonces estás a salvo. Lo único que necesitamos es que recargues la escoba y vayas a por él, ¿no? Oye, otra vez tengo que ir, pero es que puedo brillar. No sé si va a poder con mi peso y con el del otro. Porque con el Alejo... Claro que puedes y la recargas, sí. Hay que recargar la escoba de Brujinda y ir para allá. Y si puedes ir tú, vas tú mejor que a la Brujinda, que es una tona. Yo no, que vaya Brujinda, Brujinda. ¿Dónde está el cargador para cargarlo rápido? ¿El cargador? Sí. Y no sé, porque como eso se carga de año en año, pues yo no sé dónde se me lo ha dejado. En Rumareña o me lo trají yo para acá. Y Laura, se le ha olvidado donde lo tiene. ¿Y ahora qué? Mi Dios mío, tenemos que encontrarlo. Alejo está en peligro. Ay, a ver. ¿Por qué no hay nada más que un cargador, eh? Tenemos que encontrarlo. Tiene que estar por aquí. ¿Seguro? Chicos. Yo creo que la vi cargándolo hace mucho tiempo. El año pasado por estos lichos carros. Chicos, necesitamos que nos ayudéis a encontrar el cargador de la escoba de la Brujinda, chicos. Así que nos vamos a ir al video H20 y ahí nos tenéis que ayudar. Porque Alejo está en peligro y pueden comérselo los zombies. Chicos, nos vemos en el video H20. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!